Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta es la última venganza de Toto Wolff con respecto a la renovación de Lewis Hamilton y se está poniendo la cosa caliente con el CEO de Mercedes-Benz Hola Cali News y bueno, como sabemos la posible salida del máximo representante de la escudería alemana de la estrella puede dejar a este conjunto patas arriba y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Dieter Seche, más conocido como el Dr. Dieter Seche el hombre caracterizado por su gigantesco bigote blanco y antiguo CEO de Daimler y también de Mercedes-Benz lo tuvo totalmente claro, dejar hacer a Toto Wolff jamás se inmiscuyó que el modelo de gestión del austriaco al que dio plenos poderes, bueno, pero Toto se sentía ante todo cómodo, una comodidad en el puesto de trabajo que se reflejaba la gestión de un conjunto de Fórmula 1 que ha logrado de manera consecutiva su sexto campeonato mundial convirtiéndose por séptima vez, como yo ya dije, consecutiva monarca del mundial de escuderías bueno, pero la vida es dinámica y se encuentra en eterno cambio como sabemos, hace un año falleció Niki Lauda y además el mismísimo Toto Wolff perdió a su hombre de confianza aquel que le emitía los sabios consejos de un veterano que llevaba toda la vida dentro de un paddock de Fórmula 1 en el que el mismísimo Wolff se desahogaba en los momentos de más necesidad y también se marchó Dieter Seche que fue revelado de su cargo por el sueco Hola Kalinius bueno, como sabemos Kalinius es mucho más joven que Dieter Seche donde antes había una generación de diferencia a la que había que mostrarle respeto ahora Toto Wolff tiene un jefe de su misma línea temporal porque apenas lo separan 3 años y más importante, donde el mismísimo Dr. Seche dejaba ser Kalinius, quería intervenir y eso nos gusta a Toto Wolff que ahora sabe que sus decisiones siempre quedan supeditadas a un superior, todo era ya menos divertido bueno, pero Wolff quiso ir hasta el final para que se supiera la verdad sobre los motores sobre los motores de escudería Ferrari del año reciente del año reciente 2019 la opaca sanción de la FIA normal los del conjunto con cuartel central en Maranelo les pusieron bajo una presión que llevó al personal de la fábrica de motores de Bridgewood al límite y que acabó con la salida por agotamiento de Andy Cowell que está considerado el capitán de aquel exitoso proyecto pero la rabia de Toto Wolff se vio frenar el golpe por una llamada del ya mencionado Kalinius hay proyectos en común con FIAT y eso debe terminar aquí, no hubo más debate y además Toto también fue desacreditado en Australia el grueso de la Fórmula 1 había hecho el esfuerzo de viajar y la situación era totalmente una incertidumbre sin saber que lo que iba a suceder bueno, eran muchos los que consideraban bien importante dar un primer paso y bueno, comenzar, empezar a andar y por lo tanto Mercedes quería correr y así lo expresó Toto bueno, y de nuevo una llamada del mismísimo Kalinius para imponerse a la voluntad de Toto Wolff que el austriaco aceptó sin rechitar y bueno, como sabemos Mercedes votó que no y no hubo un gran premio de Australia esos han sido los encontronazos más conocidos pero a buen gusto que no los últimos de hecho, el mismísimo Toto Wolff quería negociar también su renovación o mejor dicho decidir su continuidad frente a la filial de Fórmula 1 de la marca Mercedes-Benz por este motivo Toto nos dudó en afirmar que se desmarcaba de otro tema importante la renovación del inglés Lewis Hamilton sin que dicho sea paso sonase bastante convincente bueno, a nadie extrañaría que Toto Wolff pusiera punto final a su etapa en Mercedes-Benz al término de este presente año 2020 ha ganado todo lo que ha ganado y tiene ante sí otros proyectos que le van a permitir pasar más tiempo en su casa y sobre todo con nuevas metas como es la participación del nuevo conjunto Aston Martin de la mano de Lorenz Stroll con quien mantiene unas buenas relaciones bueno, pero más allá de su continuidad Toto parece estar dispuesto a poner un serio aprieto a Hola Cali News como sabemos, Lewis Hamilton no tiene ninguna intención de desmarcarse los 50 millones de dólares por cada temporada de los que ya habló ya en el verano europeo recientemente mientras que el CEO de Daimler, A.G., apenas ofrece la mitad bueno, noviembre y el contrato todavía está sin firmar y que posiblemente tanto Wolff como Lauda arreglarían con Hamilton en una conversación en la que se expondría qué quiere cada parte y qué pueden dar de sí sin quedarse lo meramente económico con Hola amenaza con atragantarse bueno y a él no le falta ninguna razón con su argumento el Mercedes es tan superior que cualquier piloto pareciera ser capaz de ser campeón mundial con la máquina y en estos momentos no necesita un corredor que pueda aportar ese extra que le supone al inglés Lewis Hamilton porque tanto el británico porque el británico tampoco está errado al señalar que tiene un caché de ser el piloto con más victorias en el Gran Circo y bueno en apenas dos semanas de ser el piloto con más títulos de campeón mundial en la historia bueno Toto Wolff le ha dejado la pata caliente a Hola Cali News una pequeña venganza por querer intervenir en los asuntos que hasta hace poco solo le correspondían al mismo y bueno y en el futuro perdón y en el futuro varios escenarios posibles incluyendo la salida por la puerta de atrás tanto del director que ha dado siete campeonatos como del piloto que ha sumado estos seis mundiales lo cual dejaría de manera tremenda dañada la imagen del CEO de Daimler AG bueno una guerra política que se está alargando ya casi un año y sea cual sea el resultado nos va a dejar contenta a algunas de las partes el gestor de este mismo éxito el piloto estrella o el ejecutor que tiene la llave cerrar el programa Fórmula 1 tres gallos en un mismo corral que no tiene vista de terminar con buen pie y con esto me despido adiós camifuera chao chao